Ahora, el dúo de la cumbia Chang, Chang, Changa Unidos por la cumbia Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Regálame esta noche Ay, regálame tu vida Regálame esta noche Ay, regálame tu vida Cumbia Come con la cumbia Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Ay, dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Oh, 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 oh Y seguimos bailando Unidos por la cumbia Rodrigo y Fernanda Pedraza Y descarga Lo Vigal De Roberto Medrano La gente está gozando esta cumbia Hay que bailar con todos este ritmo La gente está gozando esta cumbia Hay que bailar con todos este ritmo El que quiera bailar Parece ya Porque esta cumbia es buena para olvidar El que quiera bailar Parece ya Porque esta cumbia es buena para olvidar La gente está gozando esta cumbia Hay que bailar con todos este ritmo Y la guitarra me hace bailar Porque esta cumbia es buena para olvidar Te da mucha pena Gozar y bailar Que no te desvena Bailar y cantar Te da mucha pena Gozar y bailar Que no te desvena Que no te desvena Esta es la cumbia de chinito Esta es la cumbia pa' bailar Toda la gente se prepara Porque la cumbia va a gozar Cumbia 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 pa' bailar Mueve chinita la cintula Mira mi cumbia to' lola Mira mi cumbia 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 ¡El lodo de la cumbia! 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 ¡Suscríbete! ¡El lodo de la cumbia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!